Música Dime que voy a hacer Cuando todo esto se acabe Cuando me aburro la calle Anda dime tú que voy a hacer Cuando ya no encuentras nadie Pa' contarlo lo que carboné Anda dime tú que voy a hacer Cuando preguntan amistad ¿Dónde veo esa piel? Cuando ya no encuentras nadie Pa' contarlo lo que carboné Dime tú que voy a hacer Pero ahora como así No me importará nada Me miro a los ojos Y no sé si arreglar Si hay algo bueno vendrá Baby déjame entrar cuando yo Por si viaja y la paso mal Estuvo atento a tus lágrimas Fue a juntarte con Doberman Todo por la libertad No sé Yo sé quién me quiere mal Está cansado de ser otro mal Está cansado de ser otro mal Está cansado de ser otro mal Están a puto en cansarse iguales Camarades Cuando piensas que son flores Mercadas Cuando poca cosa estorbe Marades Yo pienso en mil razones Otra vez Escribí que te enamoras Pero no es Ninguna de mis intenciones Y esta vez Escuché de tus razones Otra vez 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 Quiero que te estrelles como yo apague No quiero que la cagues como yo ayer Ojalá y tú sí puedan avergarme Ojalá y no te dola cuando él no está ahí Hoy me puede ver aquí Yo vale jodido pero mis propios motivos Yeah Por la que era poca gente no voy a mentirte Si Dios me lo permita Si el libro no interrumpa He visto a esa gente como ves que se corrompe Esta vida no me golpea esta vista no me juzga Conmigo ya no juega No, no, no Como yo no juzga No, no, no No quiero que tú pagues como yo pague No quiero que la cagues como yo ayer Ojalá y tú sí puedas navegar bien Ojalá y no te dola cuando él no está ahí Hoy me puedes ver aquí Yo vale jodido con mis propios motivos Y en verdad que quiero poca gente No voy a mentirte Yeah No me digas que me harías con más Yeah Linda, ¿qué voy a hacer? Cuando todo esto se acabe Cuando me aburro a la calle Ana, dime, ¿tú qué voy a hacer? Cuando ya no encuentro a nadie Pa' contarlo lo que cargo Ana, dime, ¿tú qué voy a hacer? Cuando preguntan a mi está ¿Dónde veas a pie? Wuh, 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 wuh Wuh, 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 wuh Wuh, wuh, wuh